Expediente número 1168-C20. Presidente del Consejo Deliberante de la Ciudad de Posadas, señor Facundo López Artori, me dirijo usted a los fines de informarle que presento mi renuncia en mi función como concejal del Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Posadas. El motivo es por temas particulares, mi renuncia es indeclinable. Sin otro particular, hago propia la ocasión para saludarlo muy atentamente, Diego Emilio Barrios, concejal del Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Posadas. En cumplimiento con lo establecido en el artículo 161 de la Carta Orgánica Municipal, pongo a consideración del cuerpo la aceptación de la renuncia presentada por el concejal Diego Emilio Barrios. Los concejales que estén por su aceptación, sírvanse señalar su voto. Tiempo. Queda aceptada la renuncia presentada por el concejal Diego Emilio Barrios. Tiene la palabra el presidente del Bloque de Punto por el Cambio, Rodrigo de Arreche. Gracias, señor presidente. La verdad que, bueno, esta decisión de nuestro ahora ex-jolea Diego Barrios nos tomó por sorpresa. No estaba dentro de lo que veníamos charlando, pero él me manifestó ya la semana pasada, que era una decisión que la venía masticando desde hace tiempo, y de que, bueno, era una decisión tomada. Así que, desde nuestro espacio político de Junto por el Cambio, lamentamos la decisión de Diego, pero la respetamos. Y, bueno, vamos a extrañarlo seguramente en el bloque, en su tarea cotidiana con nosotros, pero respetamos su decisión. Así que, era simplemente para manifestar nuestro sentir de esta decisión de Diego, y decirle que, bueno, que seguiremos charlando y seguiremos colaborando en lo que se pueda en esta tarea, entre todos, en mejorar nuestra ciudad de Posadas. Nada más, señor presidente. Y la palabra, la presidenta del bloque renovador, la concejal Anaí, respeto. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Es para, bueno, sumarme a los saludos al concejal Diego Barrios, respetar esta decisión que él ha tomado, y bueno, y transmitirle el pesar de todo el bloque renovador, hemos encontrado en Diego un gran colega, quien siempre ha sabido, dentro de las disidencias, tratar de buscar las coincidencias, los consensos, los puntos de unión. Así que, en nombre del bloque del Frente Renovador, de la conformación, de esta nueva conformación, y también de la conformación anterior, quienes han compartido también momentos junto a Diego, transmitirle los saludos y, bueno, dejarle un gran abrazo y, bueno, como siempre, todos a disposición para seguir trabajando juntos por los vecinos y las vecinas, que era su gran tarea. Así que, bueno, eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias.